En psicología, se piensa en la salud mental como un espectro que va desde la depresión hasta el florecimiento. Parte del peligro radica en que cuando uno languidece, es posible que no notemos el descenso del placer o la disminución del impulso de vida. En estos tiempos en los que vivimos ahora, para reconocer el bienestar de una persona, deberíamos de ver qué tan frecuente entra en estado de flow y no qué tan optimista es. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Como cada semana, te invito a suscribirte a mi newsletter para que cada semana te envíe un email con una pregunta para pensar, dudar, cuestionar y si es posible cambiar de perspectiva. Te dejo los links en la descripción del episodio y ahora comencemos. Me encontré con un artículo del psicólogo americano Adam Grant, uno de los actuales referentes en temas de salud mental y desarrollo humano. En este artículo, habla de un tema que al menos para mí es bastante nuevo o nunca había escuchado, y creo que tú al ver el título tal vez también te has preguntado qué es esto. Bueno, antes de comenzar a explicar un poco más sobre este tema, quiero aclarar que mucho de lo que hable aquí viene de su artículo, que te dejaré en la descripción para que tú vayas y lo consultes si así lo prefieres, porque como sabes, en todos mis episodios trato de compartir conocimiento y generar aprendizajes. ¿Vale? Dicho esto, Adam Grant comenta que le pareció extraño notar ciertos comportamientos similares en varios de sus amigos. Estos decían que tenían problemas de concentración, que a pesar de tener ya una vacuna en el mundo, no se sentían entusiasmados en este 2020, y que casi de forma extraña, algunos veían películas en un modo zombie, como si lo hicieran solamente para llenar un hueco que no ha sido llenado. Estos y otros síntomas parecían ser algo así como la depresión, pero no era eso, porque no había desesperación según Adam, sino que eran personas que solo se sentían sin alegría y sin rumbo, cuando su puesto reconoció que estas personas padecían algo que se llamaba languidecer. Y languidecer es una sensación de estancamiento y vacío, de falta de ánimo y de ver la vida como una sequía. Se siente como si pasaras los días por desapercibido, como si estuvieras mirando tu vida a través de una ventana empañada, borrosa. Esto quizás es la emoción o el sentimiento dominante del 2021. Al parecer los efectos del año anterior, del 2020, están cobrando factura. Luego de estar en una permanente incertidumbre sobre lo que pasará o pasaría, nuestros niveles emocionales se desequilibraron un poco más de lo normal. Era normal, entre comillas, que al inicio de todo este asunto, todos estuviéramos angustiados por lo que pasaría, pero no sabíamos que tendríamos que mantener esa sensación durante más de un año. Inevitablemente nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestros sentimientos lo están resintiendo. En psicología se piensa en la salud mental como un espectro que va desde la depresión hasta el florecimiento. El florecimiento es la cima del bienestar. Se tiene un fuerte sentido de vida, de confianza y de valor hacia los demás. La depresión es el valle del malestar. Te sientes triste, agotado y sin valor. La languidez es el hijo ignorado de la salud mental. Es el vacío entre la depresión y el bienestar. Es algo así como la ausencia de bienestar. Cuando padeces languidez, no tienes síntomas de enfermedad mental, pero tampoco eres la imagen viva de la salud mental. No estás funcionando a toda máquina, no estás motivado, no estás concentrado y eres poco productivo en el trabajo. Parece ser más común que la depresión y, en cierto sentido, puede ser un detonante de riesgo para sufrir una enfermedad mental. El término languidez fue acuñado por un sociólogo llamado Corey Keyens, a quien le llamó la atención que muchas personas no estaban deprimidas, pero tampoco prosperaban. Su investigación sugiere que las personas con más probabilidad de padecer depresión grave y trastornos de ansiedad en la próxima década no son las personas con esos síntomas de la depresión y la ansiedad, sino las personas que padecen languidecer o que languidecen, mejor dicho. Parte del peligro radica en que cuando uno languidece, es posible que no notemos el descenso del placer o la disminución del impulso de vida. No te das cuenta de que te deslizas lentamente hacia la soledad. Eres indiferente a tu indiferencia. Cuando no puedes ver tu propio sufrimiento, no buscas ayuda ni haces mucho para ayudarte. Incluso si no estás languideciendo tú, probablemente conozcas a una persona que sí lo esté haciendo y entenderlo en este sentido puede ayudarte a ti y puede ayudar a los demás. Los psicólogos creen que una de las mejores estrategias para gestionar las emociones es conocerlas. Y sobre este tema ya te hablé en el episodio anterior. Esto lo digo porque el año pasado, uno de los artículos más virales del Harvard Business Review fue uno que describía nuestro malestar como sociedad como un duelo. Muchos hemos perdido seres queridos, pero también muchos han perdido su vida social, sus relaciones, su normalidad. Entonces, todos de cierto modo hemos padecido o estamos padeciendo un duelo. Aunque no todos nos habíamos enfrentado antes a una pandemia, la mayoría de nosotros sí sabíamos lo que se sentía una pérdida. Lo que nos ayudó, entre comillas, de cierta forma a confrontar la situación con cierta resiliencia y sentir que todo pasaría rápido. Pero esto no pasó así y todos ya lo sabemos. Así que lejos de saber las causas de la languidez y cómo curarla, ponerle nombre a los sentimientos o ponerle nombre a este preciso sentir de languidez nos ayuda a confrontarla. Podríamos recordar en este sentido que no estamos solos en el languidecimiento porque es común y es compartido entre muchas personas. Entonces, ahora con esto en mente, podríamos dar una respuesta socialmente aceptable a esta pregunta. ¿Cómo estás? En vez de decir genial o bien, imaginemos que respondemos sinceramente estoy languideciendo. Sería el antagonista refrescante de la positividad tóxica, eso de lo que tanto nos han invadido las personas que les cuesta afrontar la vida llena de dificultades. Cuando añades la languidez a tu léxico, empiezas a notarla a tu alrededor y te es más fácil enunciarla o mencionarla y con eso identificarla en tu propio interior, lo cual ya ayuda más a ir poco a poco saliendo. Pero bien, surge la pregunta, ¿qué podemos hacer o cómo se soluciona esto? Y Adam Grant propone un concepto para hacerlo y es el flujo o en inglés el flow, que puede ser eso, un antídoto contra la languidez. Y el flow no es esto que dicen los chicos de TikTok que te hace falta, no. Se trata de un estar absortos en un reto significativo, en un vínculo momentáneo, en el que tu sentido del tiempo y del espacio y de ti mismo se desvanecen. Se trata de estos momentos en los que no sabes cómo, pero el tiempo se fue volando. Quizás porque estabas haciendo un proyecto que te apasionaba o porque estabas platicando con una persona que amas. En estos tiempos en los que vivimos ahora, para reconocer el bienestar de una persona, deberíamos de ver qué tan frecuente entra en estado de flow y no qué tan optimista es. Las personas que se sumergen más en sus proyectos logran evitar languidecer y mantienen su felicidad. Aunque encontrar nuevos retos, nuevas experiencias agradables, un trabajo significativo, son posibles remedios para la languidez, es muy difícil encontrar un flujo cuando no puedes concentrarte. Este era un problema mucho antes de la pandemia, cuando la gente solía revisar su correo 74 veces al día o cuando cambiaba de tarea cada 10 minutos. En el último año, muchos de nosotros además hemos tenido que lidiar con las interrupciones en casa. Los niños, las mascotas, los colegas con los que trabajamos también de todo el mundo en diferentes horarios, los jefes también a todas horas o los profesores que quieren dar sus clases con el micrófono silenciado, en fin. Entonces, para lograr una concentración y para entrar en estado de flow, hay que aprender a poner límites, algo que sin duda nos ha costado en estos tiempos tan conectados a internet. Entonces, para trascender la languidez, lo que nos recomienda Adam Grant es comenzar con pequeñas victorias, con el diminuto triunfo de averiguar quién es el asesino de la historia mientras ves una película o atinando una basura en el bote. Uno de los caminos más claros hacia la fluidez, hacia el flow, es una dificultad manejable. ¿Qué significa esto? Un reto que te ponga a prueba tus habilidades, que aumente tu determinación. Eso significa dedicar un tiempo diario a enfocarte en un reto que te importe, un proyecto interesante, un objetivo que valga la pena, una conversación significativa. En ocasiones, solo necesitas un pequeño paso para redescubrir parte de la energía y el entusiasmo que tanto has echado de menos en estos últimos meses. Por último, Adam termina diciendo que la languidez no está solo en nuestras cabezas, está en nuestras circunstancias. No se puede curar una cultura enferma con vendas personales. Seguimos viviendo en un mundo que normaliza los problemas de salud física, pero estigmatiza los problemas de salud mental. A medida que nos adentramos a una nueva realidad post-pandémica, es hora de replantear nuestra comprensión de la salud mental y el bienestar. No estar deprimido no significa que no estés teniendo problemas. No estar exhausto no significa que no estés animado. Al reconocer que muchos de nosotros languidecemos, podemos empezar a darle voz a la desesperación silenciosa y a iluminar un camino para salir de ese vacío. Bien, gracias por llegar al final de este episodio. No olvides suscribirte al newsletter. Te mando un abrazo. Nos vemos en la próxima y mientras tanto, sigamos aprendiendo. No perdamos tiempo.